El gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, anunció el jueves el pedido de autorización para uso de emergencia de la vacuna china CoronaVac en Brasil. El objetivo es iniciar desde el 25 de enero la inmunización contra la COVID-19, que ya ha dejado casi 200.000 muertos en el país. El Instituto Butantan, que desarrolla la vacuna con el laboratorio chino Sinovac, precisó que hubo una entrega de datos a la entidad regulatoria sanitaria de Brasil, Anvisa, y que tenía la expectativa de oficializar el pedido a más tardar el viernes. La vacuna del Instituto Butantan tiene eficacia de 78 a 100% contra la COVID-19, apuntan los estudios en Brasil. Ese resultado significa que la vacuna desarrollada por el Instituto Butantan tiene elevado grado de eficiencia y eficacia. Anvisa tendrá un plazo de 10 días a partir de la realización del pedido para dar su respuesta. Más de 12.000 trabajadores de la salud participaron como voluntarios en las pruebas que se iniciaron en junio. El acuerdo entre el Instituto Butantan y Sinovac prevé el envío de dosis a Brasil y la transferencia de tecnología para la producción local de la vacuna. Pekín ya envió a Sao Paulo 10.700.000 dosis e insumos para fabricar otras 40 millones de dosis. Sao Paulo, el mayor estado de Brasil, lidera en números absolutos el ranking nacional, con un millón y medio de contagios y 47.511 fallecidos por la pandemia. El gobierno federal también suscribió un acuerdo para la compra de dosis y desarrollo local de la vacuna producida por Oxford con la farmacéutica británica AstraZeneca y la fundación brasileña Fiocruz. El Ministerio de Salud presentó un plan de vacunación para la utilización de estos inmunizantes sin fecha de inicio. Gracias. Gracias.